Bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo de Brawl Stars y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la próxima actualización Cuál sería su fecha, no es oficial, vale chicos, por si acaso Y qué es lo que podría llegar a entrar en la próxima actualización, así que vamos a ello Bueno chicos, el tema más importante que quiero tratar es qué es lo que podría entrar en la próxima actualización Claramente ya sabríamos el hecho de que puede que venga un nuevo Brawler, Skins, etc Pero hay algo que seguramente muchos no sabemos y es que probablemente metan modos de juegos nuevos Muchos diréis, ¿por qué dices eso Bytrix? Porque daros cuenta de que llevan bastante tiempo sin sacar un modo de juego nuevo Y es lo más probable por así decirlo y es la idea más loca, vale, que voy a soltar Lo segundo es cuál sería su fecha, cuándo saldría la próxima actualización o la Brawl tal, etc Y voy a hablar un poquito sobre este tema, vale Daros cuenta que aquí pone temporada 1, bazar de Tara Estamos en el bazar de Tara, estamos en el chino de Tara, ¿no? Como por así decirlo Lo siguiente, ¿vale? Al sitio siguiente que vamos a ir sería otra tienda diferente No sería un bazar, ¿no? Por así decirlo A lo mejor puede ser diferentes tiendas, ¿vale? Daros cuenta de que en cada temporada ahí va a haber una tienda diferente, por así decirlo En este caso estamos en la tienda de Tara Y pues en la temporada 2 estaremos en una tienda diferente ¿Qué quieres decir con esto Bytrix? Que a lo mejor la radio nos está diciendo la próxima tienda Y mucha gente pues lo está... Daros cuenta que mucha gente está interpretando la radio tipo Nani, tipo Pam, etc Pero a lo mejor también la radio nos está queriendo decir la segunda tienda de la segunda temporada, ¿vale chicos? Ahora sí que sí, lo siguiente viene siendo la fecha Y es que daros cuenta de que la temporada acaba en 16 días y 16 horas exactamente ahora mismo ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué acaba en este tiempo? Pues lo que ocurre es que a mí me ha dado que opinar de que el Abraultal realmente tiene que salir antes de esta fecha O cuando finalice la temporada, mucho diréis Porque daros cuenta de que acaba el pase, ¿vale? El pase, bueno, acaba la temporada, acaba el pase, etc Y cuando acaba el pase y acaba la temporada Pues claramente tiene que salir un nuevo pase Entonces, lo más lógico, ¿vale? Para mí, como ya os digo, no sé vuestro punto de vista Es que salga o antes de que finalice el pase una semanita antes O que al finalizar el pase salga la Abraultal ¿Vale? Y tendríamos que aguantar unos días más con el pase de batalla Que por cierto, sé que mucho me vais a decir ¿No ha completado todavía el pase, Bytrix? No lo he completado, chicos, no lo he completado Lo siento, no me ha dado tiempo Lo siento, no he tenido tiempo para completarle, chicos Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Entonces, mi conclusión sería de que el pase de batalla Bueno, perdón, de que la próxima Abraultal O la próxima actualización debe de salir pronto Y no debería de tardar muchísimo Como ya os digo, al principio de mes de julio Por así decirlo, más o menos O a mediados de mes de julio Debería de salir alguna Abraultal O alguna fecha o algo, ¿vale, chicos? Como ya os digo, no quiero decir tampoco que va a salir tal día Porque no tengo ni idea, ¿vale? No han dicho nada, los de Supercell no dicen qué fecha sale Como ya os digo Y no sé más información de la que os estoy comentando ¿Vale, chicos? Ahora mismo Entonces, la conclusión sería todo eso También quiero preguntaros ¿Qué es lo que opináis que podría salir en una próxima actualización? En este caso vamos a hablar Abraultal un ratito ¿Vale? Me gustaría saber qué opináis Sobre qué es lo que podría entrar en una próxima actualización Ya que daros cuenta, chicos De que han metido el pase de batalla Lo que todo el mundo queríamos En el pase de batalla vienen misiones Que es lo que también queríamos ¿Qué es lo próximo que se os ocurre que puede meter Supercell? Yo creo que es lo que he dicho antes Que viene siendo modos de juego nuevos aleatorios Así, por la carísima Yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Claramente siempre meterá la actualización en nuevos brawlers Y no vas a skin Y probablemente cambie ¿Vale? Cambie Porque Daros cuenta de que Supercell dijo una cosa Y es que las actualizaciones a partir de ahora Iban a ser diferentes Así que ahí lo dejo Yo no voy a decir nada más Solamente os digo lo que Supercell dijo en sus tiempos Dijo que las actualizaciones a partir de ahora iban a ser diferentes Y la verdad que están siendo muy diferentes ¿Vale? En este caso vamos a jugar una partida con Gale, chicos Vamos a cambiar un poquito el vídeo Vamos a dejar hasta aquí toda la información Me gustaría que por favor por los comentarios me dijéis ¿Qué es lo que opináis sobre este tema? ¿Cuándo creéis que puede salir la nueva actualización? ¿Y qué es lo que creéis que pueden meter en la próxima actualización? Si hay alguna filtración, etcétera Pues también que me lo digáis por los comentarios ¿Vale? A ver Nada, ¿tú te imaginas qué marco? Uff Bueno ¡Bueno, casi! Se marca el propio al Nani No pasa nada, chicos Controlaramos la pelotita Vámonos con la pelotita Venga, que yo sé que puedo, chavales Ese... Bueno, y aquí tenemos un genio chaval manquísimo Que por cierto Daros cuenta, chicos De que esta partida yo la estoy jugando con random El problema de jugarla con random Es que Como podéis entender Vale Los random son Los random Acabo de marcar Y no sé ni Ah, que ha marcado mamma mía Vale Mamma mía se llama No me lo puedo creer Que se llama mamma mía este pago Vale, lo he hecho para atrás Vámonos Turquille Que fiera, hombre Que fiera, Turquille Bueno, hemos ganado la partida GG Bien jugado Y estoy viendo además Tres misiones al mismo tiempo De este vídeo Vale decirlo Que lo estoy grabando Después De grabar El vídeo Que habéis visto ayer Que fue el vídeo En plan El vídeo que he grabado hace Hace poco Que es hace media hora No hay mucho más Es el vídeo De donde gastar O invertir mejor el dinero En Brawl Stars Si en las ofertas O en las gemas Vale Entonces Bueno, claramente es de lógico Que es mejor las ofertas Pero es que hay gente Que gasta el dinero Literalmente Y la lía muchísimo Nada Espérate que este pago Bueno Bueno Nada Chavales Si queréis a alguien Que se las saque En las partidas Llamarme Aquí tenéis a Beatrix A domicilio Vale Carritos.net Vamos a darle por aquí Carritos.net Tú te imaginas Por la carísima Bueno, hay una Piper ahí Por cierto Casi una Piper en Ballon Brawl Bueno Como se nota lo random Pero Vale Vale Lo he hecho para atrás Le voy a quitar el balón Y tiro Ah La quería despejar un poquito Aunque fuese Tío Odio cuando me va lagueado Tipo A ver A mí no me va lagueado Pero se va a parar Se va a parar ¿Veis? Va a hiper lagueado La misma grabación Bueno chicos Seguramente no hayáis visto La partida completa Disculpadme Pero es que otra vez Se me ha vuelto el programa A dar Lo de siempre Lo de siempre A molestar como siempre Porque otra palabra no hay Tío Molestar el programa Pero bueno No pasa nada chicos Bueno para aclararlo Para todo lo que hay por ahí Y tal También Chicos Me gustaría que por favor Por los comentarios Me pusierais Que es lo que opináis Sobre este tema De la actualización Cuando creeréis Que va a salir Etcétera Y cuando Y que es lo que creéis Que pueden incorporar En la nueva actualización Me gustaría Que pusierais por favor Toda vuestra opinión Aquí abajo en los comentarios Que os agradecería bastante Y ahora si que si chicos De verdad Espero que os haya gustado el vídeo Recuerda haber dejado un like Por favor Compartid el vídeo Con todos vuestros amigos Que os agradecéis bastante Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós 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 Adiós